La única franquicia de expansión de esta temporada pinta bastante bien. Y su plantilla Rubén está a la altura de las expectativas, que son muy altas. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Otro de los vídeos que estamos haciendo para la guía de MLS 2021 en colaboración con Babel, con Manu Vaquero. Y esta vez toca hablar de Austin FC, la única franquicia de expansión de esta temporada que de entrada yo creo que pinta bastante bien, ¿no Pablo? Así es Rubén, vamos a hablar de su proyecto. No tiene pasado, solo tiene presente y futuro. De momento pinta muy bien porque ha querido mezclar nombres de fuera que vienen de fuera de MLS, nombres muy prometedores, con experiencia en MLS. Así que de momento el proyecto pinta muy bien, poco que decir. Evidentemente es toda una incógnita, no sabemos cómo le puede ir a Austin hasta que no veamos también unos cuantos partidos. Empieza con el EFC, la verdad es que es un hueso para empezar, pero yo creo que lo que sí que podemos esperar es que Austin sea candidato a clasificar al playoff. Desde luego sería una buena forma de establecer una base para seguir construyendo un proyecto ganador. Y es verdad que sería un poquito decepcionante, dados los nombres que ahora vamos a comentar, no clasificar al playoff en esta primera temporada. No obstante, ya decimos, esto es una incógnita, vamos a ver qué tal les va y vamos a analizar quién son los jugadores clave que le pueden llevar a este objetivo. Y vamos con los nombres destacados de la plantilla y es que aquí hemos escogido tres como podríamos haber escogido otros tres. Vamos con el primero que es Alex Ring, uno de los mejores centrocampistas de los últimos años de MLS en la plantilla de New York City. Esta vez, sorprendentemente, deja New York City. Se viene a Austin, 29 años. Todo un golpe sobre la mesa por parte de Austin, como también lo es la incorporación de Nick Lima, el ex lateral de San José Earthquakes, que viene siendo uno de los mejores de la competición. Y yo creo que tiene que ser uno de esos jugadores que crezca de la mano de la franquicia. Venía de tener un buen rendimiento, ya debutó en su momento con la selección y yo creo que es uno de estos fichajes internos de MLS que le puede dar a Austin el oficio y la experiencia para, lo que decíamos, clasificar a playoff y conseguir los objetivos. Y luego destacar también, Rubén, que no falte una jovencísima promesa. Daniel Pereira, la primera opción del Super Draft, del MLS Super Draft, es decir, seguramente el jugador más prometedor de todo el draft. Lo pudo elegir Austin, jugador de corte ofensivo. No sabemos mucho más porque solo se le conoce de jugar en universidades, en etapa universitaria, perdón. Así que echarle un ojo a este chico y luego Rubén también nos dejamos por el camino en nombres como podríamos haber escogido, como son Cecilio Domínguez, Tomás Pochettino o Rodney Reves. Y vamos a analizar a la entrenadora, al comandante que tiene que llevar este grupo a la gloria y no es otro que Josh Wolfe. Josh Wolfe es el elegido para este primer proyecto de Austin en MLS. Y bueno, ya sabemos que ha sido assistant coach de Sebastián Berhouter durante mucho tiempo. Este es su primer trabajo como head coach, como primer entrenador y vamos a ver si todos estos años aprendiendo del entrenador, del seleccionador nacional de Estados Unidos, le ha valido para tener la experiencia suficiente para llevar a Austin a lograr sus objetivos. Y de momento sabemos poquito de su estilo de juego, pero de lo poquito que hemos podido ver es que es un estilo de juego muy propositivo, muy ofensivo. Le gusta llevar la iniciativa del partido. De momento los jugadores que tiene parece que le van a acompañar, sobre todo en la parte de arriba, a ese estilo de juego de Josh Wolfe. Así que de momento bastante prometedor el técnico. Y con todo esto que hemos analizado vamos a ver las expectativas que tiene la franquicia para su primera temporada en MLS. Lo comentamos al principio del vídeo, seguramente todo pasa por clasificar a playoff en este primer año y a partir de ahí construir un proyecto ganador que pueda tener otras aspiraciones a medio y largo plazo. Evidentemente no es una obligación, es una incógnita, no tenemos ningún precedente de Austin, pero sí que creemos que con un roster, con esta calidad, con una plantilla de este nivel, como mínimo habría que pedirles que se clasifiquen a playoff y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Y es que Rubén, Inter, Miami y Nashville, las franquicias debutantes de la 2020 no le han puesto las expectativas nada bajas. Es más, las tienen altísimas. Así que creo que no sería una locura decir que si no se meten playoffs estamos ante una decepción y un fracaso. Sobre todo por el roster que comentamos y también por el precedente que ha sentado Nashville, que también dio un poquito a la sorpresa luego en esos playoff. Pero bueno, esta es nuestra valoración, ahora queremos saber la vuestra. Dejadnos en comentarios qué esperáis de Austin en esta primera temporada, nos leemos aquí abajo. Y gracias por ver el vídeo, dadle like. Sabéis que vamos a seguir subiendo vídeos, vamos a subir 27 vídeos, uno para cada franquicia de MLS 2021. Suscribíos al canal para no perderos ninguno de ellos. Y ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.